Hola mi gente, me llamo Tammy Michelle, soy compositora y arreglista de la canción que escogí para este concurso y la canción se llama Mienteme, espero que se la disfruten Este momento que despierto, eres lo primero en que pienso No importa a qué hora del día llamas, siempre contesto Fuerte hombre, como tú dices, no encuentro amor, debo admitir, gracias no es Pero te estaruda como yo se niega a creer, que esto no puedo hacer Ha llegado el momento cuando debes decidir Si la distancia hasta el amor es tan fácil puedes sobrevivir Hombre honesto como tú, sé que no me va a mentir Por eso te suplico, te ruego que solo esta vez Solo miénteme, dime soy la única mujer que ves Solo miénteme, miénteme, pues mi corazón no puede con la verdad Solo miénteme, solo miénteme, en un tiempo en la verdad que yo quería Ahora miénteme, o miénteme, o lo que pudo ser nunca, nunca será Entre tú y yo Abrí mi corazón para ti, así que ahora es luego de esperar Puedes decirme lo que sientes, sabiendo que después lo mismo no será Antes de amar, te voy a pedirte que nunca encontrarás chica como yo Que la verdad siempre dice Siempre valoré Tiempo compartidos, cuando sea hora de regresar Morirán mis sentimientos en nuestras miradas Nuestros besos no se pueden negar Y allí hay algo especial, dime si vale Pero entre todos los ojos Solo miénteme, dime soy la única mujer que ves Solo miénteme, o miénteme, pues mi corazón no puede con la verdad Solo miénteme, en un tiempo en la verdad que yo quería Ahora miénteme, o miénteme, o lo que pudo ser nunca, nunca será Serás tu protagonista en mi comedia romántica El que me hace reír, me hace llorar, que llega el momento justo O serás el villano que robó mi corazón Y lo hizo pedazos Solo el tiempo dirá Pero no me detendré Pero si llega Aquí estaré Los amo mi gente